El proyecto de la Fundación Leo Messi es una experiencia única que va a permitir mejorar la calidad de vida de los niños afectados con esta enfermedad. Este proyecto incluye la formación de profesionales de Latinoamérica que van a dedicar sus esfuerzos a este trabajo y, por supuesto, la investigación en este campo. En este año de proyecto hemos desarrollado unas líneas de investigación basadas en el estudio molecular de los tumores, muy importante para mejorar el diagnóstico precoz, el tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad, con lo cual somos capaces de determinar una serie de cambios o de alteraciones que pueden ser, en el futuro, susceptibles de tratamiento. Mi nombre es Maridiana Gutiérrez, soy de México y me encuentro rotando en el Hospital Clínic de Barcelona, donde estoy aprendiendo mucho acerca de esta patología, que aunque es poco frecuente, es muy importante para el tratamiento de estos pequeños. Mi nombre es Paula Mayna, soy de Córdoba, Argentina, y me encuentro en Barcelona rotando la unidad de melanoma del Hospital Clínic, donde se llevan adelante estos proyectos de investigación que son tan importantes para aprender más sobre este tipo de enfermedades poco frecuentes. Soy el doctor Jonathan Putsch, biólogo molecular, y he formado parte del grupo de investigación que, gracias a la Fundación Leo Messi, ha caracterizado molecularmente una serie de nebos congénitos presentes en pacientes pediátricos. De forma interesante, hemos identificado que un porcentaje de lesiones en las cuales no se detectan alteraciones en el gen en RAS presentan otro tipo de alteraciones moleculares que pueden ser las responsables del desarrollo de estas lesiones. En las lesiones que no presentan alteración en el gen en RAS pueden ser debidas a traslocaciones genéticas. De forma interesante, hemos observado que estas alteraciones se detectan en todas las áreas del nebos congénito gigante e incluso en aquellas lesiones satélites del mismo paciente. Hemos identificado algunas firmas genéticas asociadas, por ejemplo, a la presencia de hiperticosis o a la presencia de áreas rugosas en una lesión. Los nebos congénitos gigantes son enfermedades genéticas. Lo que sucede es que durante el desarrollo embrionario se produce una mutación que afectará a una parte de este individuo. El efecto de esta mutación lo veremos sobre todo en la piel. Cuando sucede una mutación genética en el embrión que nos dará lugar a un nebos congénito, lo que sucede es que hay algunas células de este organismo que nos dan un lunar presente desde el nacimiento. Puede ser o bien dos lunares de pequeño tamaño en distintas zonas del cuerpo o bien un lunar de un tamaño intermedio o incluso lo que llamamos un lunar gigante, que quiere decir que en la edad adulta medirá más de 60 centímetros. En aquellos pacientes que tienen un lunar de mayor tamaño pueden presentarse otros lunares más pequeños en el nacimiento o que aparecen durante la infancia. A estos otros lunares pequeños que acompañan al grande se les llama satélites. Todo esto no sería posible sin la ayuda inestimable de la Fundación Leo Messi y por supuesto de los pacientes y sus familias y por supuesto agradecer también a todo el equipo investigador que ha desarrollado el proyecto. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.